Animo a decirle que he corrido tres veces a la semana, fue una época muy de oro, es lo que hablábamos hace un rato en otra charla, la gente de 50 años, la gente empresarial de 50 años o dirigente de 50 años, ya medianamente se dedicaban a organizar temas como federaciones, ahora te encontrás con la gente de 50 años que todavía practica el deporte, tiene dos trabajos, es como si se ha perdido esa devoción que tenían ya de tan joven, a los 50 años ya se entregaban como personas dirigentes, ahora te contás con los 50 años que compiten en todo el país. Vamos a ver, vamos a compartir con todos los televidentes una foto bastante extraña, porque estás haciendo podio, contale a la gente el podio que estás haciendo y los dos chiquitos que están abajo. Es como una locura, no creo que lo puedan entender, pero si te sentás a analizarlo es muy loco. Estoy en un podio que está primero Germán García, es el kilómetro con partida detenida, el tercero está Gustavo Urgelli y segundo estoy yo. En ese podio tenía un campeonato oficial de corto, y abajo se encuentran dos chiquitos jugando de cinco años, seis años, siete, que después de 25 años, el mismo podio, yo estoy arriba, o sea que 25 años como vigente o compitiendo, o entrelazado entre ruedas, los chiquitos que jugaban abajo ya están al lado mío compitiendo, que son los hijos de José Ruchanqui, José y Romy Ruchanqui, son amigos míos, aparte. Una locura de mantenerse 25 años ahí en la puja por el deporte este, fue realmente cuando la ves, yo se la mostré en una noche a José Ruchanqui y quedó mirado así, no podés estar tantos años compitiendo así. Te invito entonces a que en otro momento, en otra oportunidad, continuemos con estas conversaciones de ciclismo que nos ha brindado y desde ya nuestro agradecimiento. Oh, va a ser un gusto hablar de ciclismo y espectacular el programa, cuando quieran nomás, nos conectamos y seguimos compartiendo este ciclismo. Viví la adrenalina con Nachos Bike, bicicletas de todas las marcas, Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia, Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 16 y 30 por la 101.3, el martes venidero a las 20 y 30 por la pantalla de Show Sport y en las redes sociales en todo momento. Gracias por seguir viendo Entrepedales. Entrepedales. Tiene con el alma hecha pedazos, pero dejando el corazón Sale con la tristeza de un beso, de ver cada día eterno y sentir que nada cambió Acá en mi eternidad, siempre tenga lugar, una canción, un día gris, nuestra triste felicidad ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, una nueva edición de Pasión de Azul Era un martes que se la trae cargada, dijo, ¿sí? Porque entre ayer y hoy se tomaron resoluciones a nivel de la Asociación del Fútbol Argentino Digo entre ayer y hoy, entre ayer a la tarde, salió el presidente a decir sus cosas A decir lo que ya estaba cocinado en realidad Después, a las 24 horas, nosotros estábamos en mi domicilio, como supongo la mayoría Recibimos la información de que ya los campeonatos no seguían Sobre todo, voy a hablar de primera, ¿no? Que es lo que nos conocieron a nosotros Que se suspendía el torneo y que quedaban, lo que nos interesa también Los que clasifican a la Copa Libertadores y Sudamericanas De acuerdo a la suma general de las dos tablas De la tabla de la Superliga y de la Copa Superliga Bueno, después hubo una fecha Ayer entró con esa situación a la Copa Sudamericana En que hoy en realidad había una reunión de comisión Para que entre el debate que se iba a generar Se trataba de definir esto, pero en realidad ya estaba definido Y fue lo que a consecuencia después de esta tarde Se terminó diciendo, ¿no? Hay mucho para hablar Usted podrá opinar, yo tengo mi opinión absolutamente certera Sobre todo esto Creo que se lo hace a parar el fútbol En el caso de primera edición Ha terminado el torneo por un tema económico Que tiene que ver con junio Cuando se renueven los contratos Los clubes, si el campeonato Como en el caso de las nacionales, se suspende Para ver si en septiembre se puede seguir Los clubes tienen que hacerse cargo De todos esos contratos De la consecución de esos contratos Entonces, al suspenderse el torneo Al darse por terminado Y dije mal, no se suspendió Se dio como terminado En junio, ¿no? Se terminan muchos contratos Y los clubes pueden rever Y decir, bueno, si vos ganabas 10 ¿Querés seguir acá? Vas a ganar 3 No, bueno, te vas Quedás libre O de nuevo contrato Con chicos de abajo O genero contratos Para tener equipos mucho más En cuanto a sueldos Jugadores de menor De educación para las instituciones ¿No? Porque al no haber ingresos Muy pocos Es muy difícil Esa es la realidad para mí Concreta De por qué se tomó esta decisión Y no se suspendió Para ver si en septiembre Se podía salir O por el año que viene Se decidió como terminado Y lo importante De pronto para taller Es que logro La negociación De una copa sudamericana Que habrá que ver Cuando se juegue Y todo lo demás Porque hoy estamos En una pandemia Que es un tema de salud Que está por sobre todo Es decir No podemos Definir fechas de inicio Fechas de fecha De fútbol De esto No se puede Pero si está bueno Y la estructura Y para clarificar Un poquito más Hoy el club emitió una nota Eso de las 7 de la tarde La escribimos Lo cual Por una cuestión Operativa y de organización Lo voy a hacer En el tercer loco La vamos a leer Para que usted entienda Lo que el club Encabezado por Andrés Paz Y tiene como posición En relación A todo este tipo De negociación O nada de negociación Que tiene la asociación Del fútbol argentino Con ciertas instituciones Y creo que con una de las noces ¿No? Eso en el tercer bloque Así que no se me vaya Pero en el otro bloque También vamos a tener Una comunicación Con Augusto Schott Jugador de la reserva Capitán Jugador que tiene Realmente una proyección Enorme en lo futbolístico Así que tenemos Un programa bastante cargado Y vamos a comenzar A recordar Porque talleres Es pasión Es sentimiento Es familia Se conjuga con los hinchas Pero no solo De nuestra ciudad Nuestra provincia Del país y del mundo ¿Se acuerdan de ese holandés Que se viene Y se hizo socio? Bueno Muchos cordobeses no lo son Deberían traer ese ejemplo ¿No? No es fácil hoy Claro en lo económico Pero sí Vamos a recordar Porque un amigo nuestro En Buenos Aires Que nos recibe cada vez que va Que es de la filial De Buenos Aires Y que no está pasando Su mejor momento de salud Y por eso En la producción Con la producción Decidimos recordar Una nota en el Kempe De Marianito Yagüe De Carlos Huerga Y todos los compañeros Sobre todo para Marianito Un saludo muy especial Y que se recupere Y espero que en Buenos Aires Nos esté mirando Así que para usted lo mejor Somos de la filial de Buenos Aires Viajamos hoy 715 kilómetros Vinimos en 3 autos Uno está viajando Que salió más tarde El trabajar Así que los vamos a esperar acá Y bueno Con mucha expectativa Para ver a Talleres En este campeonato ¿Cómo hacés para explicarle A una persona Que ha nacido en Buenos Aires Este amor por Talleres? Y es difícil A veces la gente Como que piensa Que Talleres Es solo de Córdoba Pero tienen que entender Que Talleres Es muy grande Que no es solo de Córdoba Es del país Hay más de 120 filiales Hay miles y miles De hinches de Talleres En todos lados Y la gente Hay mucha gente En todo el país Que está pensando Todo el día en Talleres Gente que hace sacrificio enorme Para venir O sea que no es que se tome un colectivo Sino que viaja horas y horas De Neuquén De Salta De Buenos Aires Y todo sea por estar acá Al lado de estos colores Que no No hay una explicación Tenés que sentir Es un sentimiento muy fuerte Pido una cosita más Le quiero hacer una dedicatoria Y un agradecimiento muy fuerte Al camarógrafo Augusto Pérez Gaudio Y también a Horacio Sánchez Que uno que los conoce Internamente Sabe el sacrificio Que han hecho durante años Para que Talleres Tenga su programa partidario Y uno que es hincha de Talleres Que lamentablemente No lo puedo ver Pero los conoce Valora mucho Todo lo que han hecho Así que de corazón A tantos de ustedes Los que hacen pasión a Brio Azul Mucha pero muchas gracias Bueno La verdad No, Marianito Seguramente nos está viendo Por Youtube Que salen vivos para allá Así que Un abrazo enorme La calidad humana de Mariano Es increíble Y es de Buenos Aires Con esta filial que fundaron Y es hincha Pero le puedo decir Como el más apasionado Que pueda vivir aquí en Córdoba Así que realmente Un placer enorme Vamos a seguir Con nuestro material Así vamos ganando tiempo Para lo que viene Le dije ya Para el próximo bloque Con la comunicación Y el tercero Con esto De la carta de Brio A la asociación Del fútbol Bueno Previa Vamos a recordar Una de las previas Linda De muchísima gente Un partido enorme Fue ese también Noviembre del 2019 Talleres Racing La gente El pueblo Albiazul Así se expresa Bueno Acá venimos a la cancha A la gente Talleres Hoy contra el Racing En partidas ¿Vos me vieron que está El trabajo a mí? Sí Ah ¿Ves que el báquerero va Que va a quedar sin trabajo Por culpa tuya? Sí Por acá Bueno que gana la T ¿Vas a ganar a ir o no? Sí No hay otra Mira que tengo el corazón Bien ahí Matado Vamos a entrar Con gusto lleva gana Medio tarde el partido hoy Porque imagínate que trabaja El día de lunes Pero se viene a ver Matado Más vale Siempre lo van a ir a ver Los que mandan los portes Yo sabrón que le tengo Que siempre Los ponen en cualquier horario A nosotros A los cordobeses Pero bueno Hoy esperemos que ganemos Le tengo fe al equipo La gente viene Como siempre a acompañar Y bueno Ahora Tenemos que ganar No más menos Mucha irregularidad Tiene este equipo Gana Pierde Pero hoy Con el cambio El último cambio En el fútbol argentino Sí Yo creo que Bueno La irregularidad Siempre la tenemos Si habito la cancha Pero Creo que hoy vamos a ganar Vamos a ganar La gente de talleres Si tenemos un poquito De memoria Siempre hemos venido A seguir Los matados Un saludo A todos Pasión del viaje El amor es para rato Pero que va a terminar Es espectacular Porque compartimos La misma pasión Con el guachín Y así que chocho Chocho La verdad que chocho Bueno El partido También El primer partido Con la vieja Así que Más que contento Bueno Usted como abuela Me imagino contento Se va transmitiendo La sangre a la serie blanca Su hijo ¿Vos sus nietos? Todo Tata Eh Papá Hijo Nieto Madre Todo Ya dormí un poco Si esto hoy Porque el partido Bastante tarde Va a terminar Para ellos Se le hace largo Se le hace largo Pero aguanta Los chicos Aguanta Aguanta Aguantamos todo Todo Lo que se vengan Y la que se estén por venir También lo vamos a aguantar Bueno Matador Debo sacar la foto Ahí en la camiseta gigante ¿O no? Si Decile Si Decile Bueno ¿Me los tres medio lesiona? El Matador Lo estaba viendo Mirá Me los tres medio lesiona Pero igual viene a la cancha De los dos De los dos piecitos Tiene Ahí En la de fuera Te hace un padre Para ver taller Y si así Trae tu hijo ¿No? Vale Toda la vida Por ver taller Me dejo Y por ver De los talleres Una hora no habitual Porque bastante tarde El partido Que la campaña Por ahí nos ayuda mucho Arrancó bien Se empezó a quedar Pero la gente viene No vale Hay que venir siempre Hay que venir a la cancha Bueno Matador Te felicito Disfrutalo Y que ganes De este Dale Dejo Gracias Muchas gracias Lo vemos Gracias 21 y 45 Medio tarde Pero Se hace lo que sea Pero es el taller Sí La verdad Medio tarde Medio complicado Porque mañana viste El lunes Todo Pero bueno Es taller Hay que seguirlo A todos lados A la hora que sea Todo Como sea Y como sea Encima hoy Traigo a mi amigo Acá Ciro La única cancha Que fue a la cancha Racing Dice No pero yo fui a la cancha Racing No pero ni verlo que esto Ni verlo que es la gente Ni verlo que es taller ¿Te gusta la cancha ¿Te gusta la cancha Sí o no? Sí Así me gusta Hay que verlo También siempre Te va a salir caro Después Los chicos después piden Los chicos después piden Después piden Pero bueno El equipo está haciendo Una campaña irregular Llegó a estar segundo Ahora no está tan bien El presidente dijo que se va Que va a ver si trae ¿Quieres un poco más De apoyo de la gente? ¿Cuál es tu opinión? Y bueno Yo creería Que tendríamos que hacer Un esfuerzo El presidente tendría Que hacer un esfuerzo Porque No estamos tan bien No estamos tan bien Así que bueno Pero bueno Hay que apoyar Hay que apoyar Que taller Es grande Y hay que apoyar Y la gente Vos sabés que la gente De talleres Apoya mucho Apoya Yo creo que La hinchada de talleres No es tan resultante Como las otras hinchadas Pero bueno Es como todo Si la gente Si el equipo Cuando viene La gente viene más Bueno Felicitaciones Y quieran el matador Muchísimas gracias Y le mando Muchos abrazos A la mamá de él Y a mi señora Y a mi hija Vamos vamos talleres Vamos vamos talleres Vamos vamos talleres Vamos vamos talleres No me importa una mierda Si no se ve talleres Los talleres los quiero Los talleres los quiero Vamos vamos talleres Aunque pierda Seguimos viniendo A la cancha Porque yo Yo siempre voy a ser De talleres Aunque gane o pierda Vamos la T Bueno perfecto Mucho más de la previa Una cosa muy linda Verla a la gente Era noviembre Decía 2020 Claro es las ganas Que en el 2020 A la futbol Seguramente lo va a ver Y esperemos que si Bueno vamos a ir A la pausa Porque si A la pausa Vamos a entrar Con nuestra nota en vivo Como hacemos Todos los martes Intentamos hacerlo Con autoestad Así que no se vaya Y después de ese bloque Les recuerdo Que vamos a analizar Muy mucho Lo que ha pasado hoy Con la vida institucional Tanto de talleres Y de la asociación El Fuego Argentino La pausa Y venimos con esto El Viejo Stud Pollo a la Leña Pizzas Empanadas Lomitos Sándwich de Milanesa Avenida Valparaíso 3295 Barrio Jardín Delivery Al 464 7272 O al 351 651 9971 Fábrica de mosaicos Hugo Pais Calcarios Graníticos Losetas Variedad en diseños Y colores Entregas En capital e interior Pasaje malagueño 2098 Altura Camino a San Carlos Y vías del ferrocarril El Ofertón Artículos para kioscos Y almacenes Esmerada atención Y los mejores precios De plaza El Ofertón Rivadavia 524 Córdoba Lumicor Nuevo local Para una mejor atención Richeri 2639 Locales 8 y 9 Los esperamos Para seguir brindándoles Nuestra amplia variedad De productos Excelentes precios Cotizaciones Y como siempre Ofreciendo la mejor atención Personalizada Estacionamiento propio En calle Maragueño A metros de Richeri Lumicor Los esperamos Encode Primer y único certificador Licenciado privado Del país Revolución y vanguardia Al servicio De la gestión Pública y privada Fotografía color El laboratorio fotográfico Cerca de su casa Servicios digitales Avenida Belisárfil 3251 Barrio Las Flores Guantes blancos Guantes blancos Limpieza de sillas Sillones Cortinas Y alfombras Limpieza de interior De vehículos Y tratamientos de brillo Tratamientos signifugos Para habilitación De negocios Guantes blancos Limpieza que renueva Emilio Carafa 2864 Teléfono 0351 480 0020 Líneas rotativas La obra Ferretería Corralón Materiales para la construcción Hierros y caños Avenida Armada Argentina 1609 Frente al CPC De Villa El Libertador La parrilla De Raúl Ferreira Ambiente climatizado Atención personalizada Abierto de lunes a sábado Reservas Al 424 7865 La parrilla De Raúl Ferreira Taller Jorgito Pérez Mecánica en general Electricidad De Autos Nacionales E Importados Atención personalizada Pasco 520 Altura Avenida Don Bosco Al 5700 Hola, mi nombre es Ivana Y te traigo una propuesta Para que en estos tiempos difíciles No postergues tu salud Ni la de tu familia Te invito a conocer nuestros planes Pensados para cada situación Familiar, económica y laboral En el Hospital Italiano Tomamos tus aportes Si estás en relación de dependencia O si sos monotributista También tenemos planes prepagos Incluso para mayores de 60 años Y para la cobertura de APROS y PAMI Beneficios adicionales Todos nuestros planes Tienen cobertura médica Sin órdenes ni coseguros Médico domicilio Asistencia al viajero Y también contamos con la cobertura En toda la provincia de Córdoba A través de la red integrada de salud Y acceso a un club de beneficios especiales Llama al 0810-333-9701 Y sumate con tu familia Si te darís con débito automático Te bonificamos el primer mes Ese es Tato Mi querido abuelo Tato Yo de chico hacía de todo Fútbol, básquetbol, leigh, handball Cambiaba todo el tiempo Lo que nunca cambiaba Era mi abuelo Aini Alentando siempre desde la tribuna Porque en definitiva Él dejaba su tiempo Para compartirlo con el mío Los que saben el verdadero valor De la compañía Eligen la nuestra Caruso Seguros Tu segura compañía Cor Institucional Venta mayorista y minorista Precios especiales para distribuidores Y revendedores 25 años de experiencia Que conjugan seriedad Profesionalidad Buena atención Y los precios más competitivos del mercado Cor Clean La calidad al servicio de nuestros clientes Consulte por nuestros productos Al Whatsapp 3515-320445 O vía mail A pedidos Arroba CorClean Punto com Punto ar Ya está en marcha El programa de asistencia Para adultos mayores Vecino Solidario Si tenés más de 60 años O pertenecés a los grupos de riesgo Y necesitas ayuda Comunicate al 0800 444 5454 De 8 a 22 horas Vamos a recibir tu solicitud Y asignarte un colaborador Si querés participar como voluntario Ingresá a riocuarto.gov.ar Y completá tus datos Debes tener entre 18 y 59 años No estar incluido en los grupos de riesgo Y contar con disponibilidad horaria Para ganarle al coronavirus Nos cuidamos entre todos Gobierno de Córdoba Gobierno de Río Cuarto Estamos cerca ¡Gracias! Soy Augusto Eschot, tengo 18 años, soy de Arroyito, Córdoba, juego de lateral derecho. Hace 6 años que estoy en el club y estoy muy feliz de realizar mi primer pretemporada con el plantel superior. Haber firmado mi primer contrato profesional se convierte en un objetivo cumplido. Desde que estoy en el club uno se plantea esas cosas, así que muy feliz. De acá de la pretemporada llevarme todos los conocimientos, observando a los compañeros que tengo hoy en día y después estar a disposición del cuerpo técnico para cumplir el sueño de debutar en primer. Bueno, segundo bloque de pasión. Y se está presentando un poco quién va a dialogar con nosotros, Augusto Eschot, ¿no? En realidad, Augusto, te voy a aprovechar a saludar. Ahí decías 18 años, pero creo que ya tenés los 20 cumplidos. Augusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, sí, ya tengo los 20, ya quedó viejo el videíto. ¿Cómo? ¿Vos viejo? ¿Qué quedará para uno? No, el videíto, el videíto, el videíto quedó viejo. Ah, el videíto está viejo, está bien. Augusto, ¿dónde estás? Creo que estás en Arroyito, vos naciste, sos oriundo de ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy en Arroyito. Pude venirme, por suerte. Allá en el departamento en Córdoba solo le iba a pasar bastante mal, así que por suerte me pude venir acá y estoy con mi familia. Eso es buenísimo, ¿no? Y eso te permite de pronto tener espacio para poder moverte, para poder entrenar un poco, ¿no? Que no es lo ideal, pero que es lo que hoy nos toca a todos. Sí, seguro. A la hora de hacer los entrenamientos que nos mandan del club y eso, muchísimo más cómodo estar acá. Además, sumado al estar en casa, que a uno siempre lo pone contento, y el poder estar con mi familia, que después durante el año o en el calendario normal no se tiene la posibilidad de venir mucho tiempo así. Es cierto. Augusto, contanos un poquito, contale a la gente, ¿cómo fue tu llegada a talleres? ¿Cómo fueron tus inicios futbolísticos en general? Contame, porque sí, tengo entendido que por ahí cuando eras más chico eras delantero, algo así, ¿no? Y después pasaste a ser defensor. Contale un poquito eso, refrescanos un poco. Sí, llegué al club en 2012. Ahí, cuando llegué en talleres directamente fui de volante por derecha, porque se dio, faltaba jugador en la posición, y bueno, me gustaba mucho también. Siempre fui de correr bastante y de ocupar siempre los espacios y hacer lo que me pide el técnico, sobre todo. Entonces, desde que llegué al club me empecé a posicionar ahí, después con el correr del tiempo, y desde que entramos en AFA terminé jugando de cuatro también, porque no, en ese momento no había nadie en la posición, y otros compañeros podían hacerlo de volante. Y bueno, me terminó gustando y me terminé enamorando, por así decirlo, del puesto también. Me gusta mucho. Sin duda, sin duda. Por ahí escuché que reemplazabas a un lateral por izquierda, si había que hacerlo, pero claro, cuando uno es marcador de punta, por un lado, creo que ese es el perfil que debes respetar y tratar de jugar por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado, bueno, en el caso de Tenaglia, en Talleres, Godoy mismo, que se ha cambiado de perfil? No es fácil, ¿no? De pronto estar en un lado y después pasar al otro. No, no, pero bueno, son cosas que se dan por lesiones de compañeros o diferentes motivos, que no es que se te va a cambiar la posición de un día para el otro y vas a empezar a hacerlo de la nada ahí. Son situaciones para las que uno tiene que estar preparado y bueno, en esta temporada justamente le tocó mucho a Nahuel, a Leo también le tocó un par de veces, pero bueno, y bueno, y a mí también, por el mismo motivo, en reserva no había nadie que cubra esa posición y me tocaba hacerlo a mí de lateral por izquierda, pero como te digo, sabemos que son momentos y son situaciones y que después, cuando todo vuelve a la normalidad, vamos a volver a jugar a nuestro puesto. Es cierto, claro. Contanos un poquito tus experiencias en las elecciones Sub-17, Sub-19 de la Argentina. Me tocó ir a la Sub-17, no viajé al Sudamericano, viajaron 23, estuve hasta el último día con el grupo y bueno, el técnico tenía que tomar la decisión y terminaron viajando a los laterales de Boca y de River y después volví a ir a la Sub-19, donde sí, ya me tocó viajar a los Juegos de Sur, jugamos en Bolivia y bueno, no, nada. Cada vez que tocaba ir a un periodo de gafa, a un espectáculo, obviamente una alegría enorme y siempre traté de aprovecharlo al máximo y de aprender lo más posible de todos los compañeros que tuve. Sí, claro, qué lindo. Y aparte, también tuviste el orgullo, el honor, digamos, en la Sub-20, ese equipo de talleres, ya hablando, que jugó en Copa Libertadores, ¿no? Sí, sí, nosotros ahí éramos bastante chicos, éramos, teníamos 18 años y nos toca ir a muchos chicos 2000 a la Libertadores Sub-20 y sí, fue una experiencia hermosa. Más allá de que jugábamos contra chicos un poco más grandes que nosotros, fue hermoso, fue hermoso porque estás jugando en la Libertadores, más allá de que sea Sub-20, jugar en la Libertadores con el club donde estás toda la vida es algo hermoso, es algo hermoso. Y en ese momento nosotros no nos sentíamos tan cerca de la primera, entonces para nosotros fue jugar en la Libertadores. Más allá de que sea Sub-20 o no, lo sentimos así y nos sentíamos el equipo de primera que estaba jugando. Es que estaban jugando en la Libertadores, nada más que eran a Sub-20, pero era una cosa, qué linda experiencia como joven y como proyección de este fútbol que ya te va consolidando y también tuviste la oportunidad de jugar, primero ser el capitán de reserva y salir bicampeón con las reservas, ¿así, Augusto? Sí, si bien en el primer torneo no jugué, solamente concentré una vez, contra San Martín de San Juan, me tocó viajar, era muy chico, pero bueno, estuve en el plantel S, entrené un poco, me sabía llevar en varias ocasiones a los entrenamientos, me iba llevando de a poquito, pero bueno, al no sumar minutos no me siento tan parte de ese campeonato. Ya en el segundo sí, me tocó jugar, ya me tocaba integrar el plantel fijo, por así decirlo, y sí, sí, por suerte se nos pudo dar el campeonato. Sí, sin duda, emociones muy lindas de lo que tiene que ver con las reservas. La verdad que, pero contanos un poquito ahora ya entrando, tuviste la opción y debutaste en primera, aunque no oficialmente frente a Estudiantes Río Cuarto, creo, ¿no? Sí, esa semana justo antes de lesionarme, creo que fue martes o miércoles que viajamos a Estudiantes Río Cuarto, me tocó entrar, bueno, entré con Fede, Navarro, con Mauro Valiente, que después ellos sí debutaron, pero yo al sábado siguiente me lesiono contra Ignacio de La Plata en Reserva. Claro, exactamente, ¿no? Pero sabés perfectamente que el cacique Medina se tiene en la mira, ya hiciste tu primer contrato, ¿cuándo fue el primer contrato, ya cuando estaba en la Reserva, creo? ¿Tenés contrato hasta 2021, puede ser? Sí, el contrato firmé ahí, cuando grabé el video ese que mostrábamos vos, en 2018, pretemporada, y sí, hasta 2021. Oh, qué lindo, la verdad, y sabés que el fútbol te va a dar posibilidades, Augusto, ¿no? Y para eso, más allá de esta situación tan particular que estamos viviendo, te estás entrenando, te estás moviendo, estás manteniendo tu forma física, por sobre todo, mi máquina, ¿no? Sí, obvio, y las posibilidades dependen de uno mismo, más allá de lo que vos recién nombrabas al técnico, yo creo que si uno está bien, las posibilidades llegan, entonces lo pienso así. Y ahora en este receso, en cuarentena, me entreno como todo el grupo, por Zoom, el profe nos va hablando día a día, por videollamada, y le metemos ahí hasta que no sepamos cuándo se vuelve, también es medio difícil planificar todo, obviamente. Sí, es la verdad, es difícil la cabeza, sabiendo que no tenés un objetivo concreto, ¿no? Que sí hay que mantenerse y estar dispuesto, porque esto de pronto se puede volver al entrenamiento ya más colectivo, ojalá que sea lo antes posible, pero digo, esa parte, ¿cómo manejas la psicología? ¿Estás bien acompañado por tu familia? ¿Tenés amigos en tu ciudad natal? Es muy difícil, es muy difícil levantarse a entrenar, o seguir el ritmo de los entrenamientos sin saber para qué lo estás haciendo, o para cuándo, porque lamentablemente no sabemos cuándo vamos a volver a jugar, y se habla muchísimo, pero bueno, creo que estamos preparados, porque no es la primera vez que nos pasa a los futbolistas de tener que meterle cabeza, y no sé, y empezar a sacar nuestra fuerza de adentro para no desmotivarnos, para seguir al pie del cañón para lo que nos vayan pidiendo, y como vos decías, no se sabe, porque hoy capaz hay rumores de que el fútbol vuelve el año que viene, y dentro de dos semanas te dicen que volvemos en una, y así, entonces, hay que estar preparado, pero sin duda que es muy, muy difícil. Y sobre todo, claro, siendo joven no es fácil, ¿no?, pero seguramente esto va a pasar muy rápido. ¿Tenés un vecino que juega en talleres también, puede ser, ahí en Arroyito? ¿Uno que marca la otra punta? Per, per, sí. ¿Sí? ¿Versano? Sí. Mirá vos, vive al frente, está ahí también en Arroyito, ¿él haciendo esta cuarentena? Sí, él está acá, la casa de él queda prácticamente al frente de la mía, nos separa un sitio baldío, pero ahora la está pasando en la casa de su abuela, así que no nos vimos, pero sí está acá también, nos comunicamos casi todos los días por WhatsApp. Mirá vos, bueno, para ir redondeando, si a vos de golpe te dicen, o en este momento te lo pregunto yo, ¿qué deseo, más allá de que pase esta pandemia y que todo sea la vida normal, qué deseo tenés aquí al corto plazo, Augusto? Poder cumplir el sueño de debutar con la camiseta de talleres, y si me preguntás otro sueño, el poder salir campeón con talleres, que también es algo que nos planteamos con todos los chicos que venimos creciendo juntos en el club, es un sueño muy grande que tenemos. Qué lindo lo que acabás de decir, qué lindo sentirlo, qué lindo que talleres tenga este patrimonio, chicos, como vos, eso es lo bueno. La vida va pasando, los futbolistas van creciendo, van pasando también, y tienen que nacer, chicos, como el caso tuyo. Simplemente para cerrar, seguramente el puesto que a vos te encanta es ese, el lateral derecho, si a vos te dicen, che, te gustaría jugar más arriba, más abajo, no, vos querés ser, si a vos te da para elegir el técnico decididamente, el lateral derecho, ¿no? Sí, porque es el puesto en el que estoy jugando hoy en día, pero si, como te hablábamos recién, si en la situación se da para jugar en otro puesto, bienvenido sea, sea en primera, sea en reserva, sea donde sea, mientras se juegue, mientras haya un lugar para jugar, en cualquier lado, obviamente. Sos un 4 con gol, vamos a decir un 4 de la vieja usanza, un lateral derecho con gol, también te gusta el gol, ¿no? El arco. Sí, yo siempre juego a mis compañeros que me gustan muchísimo, me gustan muchísimo hacer goles, pero bueno, también en este principio de año tuve un poco de suerte con que las que me quedaron fueron adentro, pero sí, siempre jugamos. Eso que decías vos hace un rato, de ser delantero antes, me sigue gustando el gol, pero bueno, también soy consciente de que hoy en día no estoy en una posición donde pueda hacer locuras por ir a buscar el gol. Primero que nada tengo que defender y hacer mi trabajo, y después darme el gusto si se puede y si el partido se da o la situación de llegar al área. Es cierto, la última, ahora. Si vos tenés que decir, este jugador me gusta, yo me acuerdo de Klaus, vos vas a decir, seguramente, no sé si alguna vez lo sentiste nombrar, pero en tu puesto, a decir, este, así me gustaría sacar, no digo ser igual, pero sí sacarle muchas cosas positivas. ¿De quién al área? ¿Quién es tu referencia? Nunca, nunca me gustó quedarme con uno solo, así que voy mirando a todos y de todos trato de sacar un poco. Hoy en día, Montiel de River me gusta mucho, siempre me gustó Tagliafico desde que jugaba en Independiente, más allá de que juegue por el otro lado. Y nada, después por video, Cafu, Sanet, y eso lo miro a todos, lo miro a todos. Trato de aprender un poco de todo. Qué lindo, la verdad. Y a seguir aprendiendo, porque son muy jovencitos, pese a 20 años no es nada, hay que seguir por adelante. Agradecerte enormemente, ha sido un placer muy grande, enorme. A gusto, te habéis podido compartir este ratito y ojalá que te podamos ver pronto, debutando ya oficialmente con la camiseta de taller. Bueno, bueno, muchas gracias a vos y también ha sido un placer de mi parte. Espero que así sea. Te mando un abrazo grande. Bueno, claro, mirá que después cuando debuté te vamos a esperar acá, ya con todo más solución. Te vamos a esperar en piso. Ojalá. Dale, Augusto. Ojalá, ojalá. Por supuesto que sí, que se va a dar. Gracias, eh. Augusto Schott, un chico realmente, usted que si no lo ha visto jugar, yo lo invito a que lo vaya a ver algún día, ya sea en el R0 o en la divisional que le toque, ni hablar, que en pronto o seguramente va a tener su chance de ser titular en primera división. Es un placer este tipo de notas con chicos que vienen de auge y que tienen esas ganas de defender nuestra camiseta. Eso no tiene precio más allá de sus condiciones futbolísticas, ni a hablar de las condiciones primarias. Nos vamos a ir a otra parte. Le quiero agradecer a José Sanguidolce, como siempre también, que está colaborando para que nosotros podamos darle y brindarle esta parte a ustedes también. La pausa y entramos de lleno a hablar un poquito también de esto que ha pasado hoy en la Asociación del Fuego Argentino, con Talleres. Talleres clasificó a la Copa Sudamericana y que no es poco. Baterías Free Sicaro. Colocación, venta y controles. Un año de garantía real. Avenida Armada Argentina 1080 y sucursal Mariano Max. Vélez Arfiel 4100. Todos los días hasta las 22 horas. Core Travel. Empresa de viajes y turismos. Todos los destinos nacionales e internacionales. La mejor opción en cruceros. Infórmese. Core Travel. 9 de julio 267. Local 6. La obra, ferretería Corralón, materiales para la construcción, hierros y caños. Avenida Armada Argentina 1609, frente al CPC de Villa del Libertador. Lumicor. Nuevo local para una mejor atención. Richeri 2639. Locales 8 y 9. Los esperamos para seguir brindándoles nuestra amplia variedad de productos, excelentes precios, cotizaciones y, como siempre, ofreciendo la mejor atención personalizada. Estacionamiento propio en calle Maragueño, a metros de Richeri. Lumicor. Los esperamos. El Ofertón. Artículos para kioscos y almacenes. Esmerada atención y los mejores precios de plaza. El Ofertón. Rivadavia 524, Córdoba. Encode, primer y único certificador licenciado privado del país. Revolución y vanguardia al servicio de la gestión pública y privada. Taller Gallardo. Servicio integral de chapa y pintura especializada. Sistema computarizado de colores. Cabina de pintura. Sistema de microbollos. Recibimos tarjetas de crédito. Descuentos del 10% exclusivo para socios con carnet al día. Monseñor de Andrea 555. Taller Gallardo. El artesano. Siempre junto a talleres. Fábrica de pastas La Abuelina. Sorrentinos, canerones, tallarines, ravioles, ñoquis, glasañas. La Abuelina. Un compromiso con la caridad. Avenida Bresarfil 3284. Teléfono 461 7024. Representaciones mayoristas Dulcar. Golosinas directas de fábrica. Supermercados, revendedores, cantinas escolares. Fragueiro 2137, Alta Córdoba. Teléfono 471 2932. ¡Ahhh! La Perseverancia Seguros. Desde 1905, su compañía de confianza. Isaías Goldman es el especialista en calefacción, refrigeración y energía solar. Tenemos aire acondicionado, calefacción, termotanques solares y el mejor stock en repuestos. Servicio técnico propio y planes de pago. Isaías Goldman. Bulnes, esquina Pringles, barrio Poirredón. Teléfono 0351 589 0033. Hola, somos Don Emilio, el mayorista de Villa María. Contamos con las mejores marcas comestibles, bebidas, limpieza, perfumería y fiemería. Brindamos una excelente atención al mejor precio para que tu almacén crezca. Todo lo que necesitas en un solo lugar. En Don Emilio, estamos para atenderte. Instacash. Alcanzá tu moto con el plan flexible de Instacash. El único sistema de ahorro previo para tener tu moto. Pagando lo que quieras y cuando puedas. Con seno interés, sin recibo de sueldo y aunque estés en el veraz. Consultá ahora mismo enviando un WhatsApp o llamando al 351 8028 330. O dejanos tus datos en instacash.com.ar y te asesoramos a domicilio. Instacash. Alcanzá lo que querés. Instacash. 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 La victoria de San Lorenzo En este último suspiro aparecía el cabezazo del jugador Schott El defensor, primer marcador central de Talleres de Córdoba Que le daba por lo menos el aire del empate en Ciudad Deportiva Que obviamente al conjunto cordobés le sirve y de mucho 1 a 1, San Lorenzo Almagro y Talleres de Córdoba Bueno, tercer bloqueo de pasión Y como le habíamos dicho al principio del programa Con esta definición, lo importante es que se terminó El torneo de la Copa Superliga Y que se ha clasificado ayer y hoy a la Copa Sudamericana Eso es tal vez en síntesis lo más importante Para destacar para nuestro programa Pero vamos a leer la carta que hoy le llegó Que Talleres envió, ahí la estamos viendo Asociación del Fútbol Argentino Superliga Pedido de participación, consenso y revisión En conocimiento del comunicado oficial de AFA Esta medianoche con decisiones sobre los torneos Que ratificaron los adelantos periodísticos Realizados durante días anteriores En donde se indica que las mismas fueron debatidas Y consensuadas, esto es muy importante Queremos dejar de manifiesto que no hemos participado Institucionalmente ni en la consulta Ni en la elaboración del contenido del boletín 5768 Comprendemos la situación de emergencia sanitaria nacional Compartimos el análisis del escenario de dificultad Que afrontamos, sumimos la responsabilidad De la sustentabilidad de nuestros clubes Y acompañamos todas las normativas vigentes Del gobierno nacional en el marco de la crisis que se vive Y al mismo tiempo valoramos la importancia En estos tiempos de la participación, debate y consenso En beneficio de todo el pueblo argentino Indicamos que este boletín fue publicado Luego de las expresiones periodísticas Previo a la reunión del comité ejecutivo Realizada en el día de la fecha Lo que demuestra esta publicación de AFA Es la manera en que la Superliga entiende Sostiene y ejecuta la reclamada autonomía Y la señalada defensa de los propios intereses De todos los clubes de primera división Expresamos que la mayoría de los clubes Se notificó, o se anotició, perdón De estas resoluciones El día de su publicación Y que no hubo debate ni consenso Esto es lo más importante, ¿no? La vamos a leer a todas Simplemente existe una resolución Por la vía de la imposición Distante de ser una construcción colectiva Que daña la legitimidad y la seguridad jurídica De reglamentos y estatutos Estamos convencidos de que la credibilidad Y la legitimidad son claves Para su prestigio público Siguiendo, en la otra página Son dos Desde lo institucional debemos trabajar Colaborativamente en vínculos de confianza Que integren a todos los involucrados En el fútbol Asegurando orden y previsibilidad Desde lo deportivo Pedimos el respeto a los reglamentos Decididos oportunamente Los cuales ponen en real valor Lo logrado en el campo de juego Sin contradicciones Ya que hay un criterio para la primera edición Y otras para el ascenso Desde lo económico Atender el saneamiento administrativo Y visualizar un horizonte de crecimiento Y sustentabilidad Venimos trabajando en iniciativas Que han transformado nuestra institución Y que ponemos a disposición de todos Sin importar los cargos formales Sabemos lo que significa trabajar desde el interior Y tenemos ideas para proponer En cuanto a la forma de competencia Y alternativas Para generar mejores ingresos Queremos debatir Que es lo mejor Y sumar a todos los clubes En la primera edición En las decisiones Que atañen a nuestra categoría Hacer una liga preponderantemente En el mundo Significa cuidar nuestra identidad Y también asumir Estándares de calidad internacional Alentamos que la mayoría de los clubes Compartirán una visión más democrática Federal, participativa y equitativa Que posibilita integrar A todos los actores comprometidos Con nuestro fútbol Capaz de generar valor deportivo Cultural, académico, social, económico Y de infraestructura En nuestras comunidades AFA Somos todos Las crisis nos obligan a asumir La situación con responsabilidad integral Para no solamente ver Las urgencias inmediatas Y los intereses particulares Sino también más allá Hoy tenemos que redoblar esfuerzos Sobre la base de la unidad Para discutir, debatir de verdad Y resolver qué queremos hacer Con nuestro fútbol Para los próximos años En razón, perdón De que no vemos los motivos Para resolver con urgencia Decisiones apresuradas Dado que el calendario No se ofrece Márgenes de tiempo Para atender estos temas Con una dedicación Acorde a su importancia Es que solicitamos Se revean las decisiones Informadas en el boletín 5768 Y confirmadas Por la resolución Del comité ejecutivo De AFA en el día de la fecha Se convoque al comité De la Superliga Para una mesa de trabajo Sobre estos temas ¿No? Así termina la nota Que no tiene una firma puntual Es emitida por el club Aplético Talleres Y que definitivamente Quería leérsela Completa Para que usted Que está en su casa Pueda sacar sus conclusiones Lo real y concreto Es que está claro ¿No? La AFA se maneja De una manera No sé Ya no sabemos Qué término utilizar En cuanto al poder Salir a decir Si vos vas a decir Que vas a tener una reunión Para debatir cosas Y ya das todas las decisiones antes Es cualquier cosa Clubes que no han tenido participación Y en esto quiero dejar Que nos interese a nosotros Los detalles ¿No? Andrés Paz en su momento Quería la consecución Que esto se termine jugando Pero la pandemia Hace que esto sea muy difícil Tener una organización para eso Pese a haber logrado Un lugar en la Copa San Francisco Muestra la buena actitud De una institución De tratar de ser objetivo Bajo las circunstancias No en la conveniencia Como muchos clubes hacen Y que a veces uno Deja afuera y diré Bueno, defienden su terreno Si yo soy presidente De un club que está muy mal Y que de golpe Se puede dar la decencia Yo prefiero que no haya decencia Está claro Pero la objetividad Para un fútbol grande Es que nos toque lo que nos toque ¿Eh? Tengamos Respetemos los reglamentos En mi sostenibilidad Absolutamente de acuerdo Con Andrés Paz Y con todo el club en general En la realidad De mostrar Cuáles son los prestigios Y las formas Los modismos Para que este fútbol Siga adelante Claro que el poder Está en otro lado Ya lo dije Está en Buenos Aires Y es difícil luchar Contra este tipo de poder A veces Es como que a uno Siendo un gran nadador Lo pongan Con el peor mar del norte Con todas las olas Y nadar contra la corriente A veces no es muy fácil Esa es otra lectura Pero lo importante Es intentarlo Es luchar para que este fútbol Definitivamente cambie Sea diferente Y ojalá que para talleres Sea también mucho mejor ¿No? Este talleres Clasificó a Libertad A Copa Sudamericana Esta fue la nota Que queríamos refrescar Entonces Y usted también Sacará su opinión Vamos a seguir Dejando un poquito A este lado Con una nota Una cosa que es De la actualidad también Porque la filial Salán también Es solidaria Allí Estaba del Soto San Diego del Soto Que es padrino Y han hecho Una olla popular En un momento tan difícil Mire, si no lo vamos a destacar Por eso lo vamos a compartir Bueno, mi nombre es Luis González Soy el presidente De la filial de Saldar Tengo a mi lado A Gabriel Don Sosa Que es el vicepresidente Y bueno Nuestro padrino de honor Santiago del Soto Bueno, esto Lo hicimos hoy Por una cuestión Para presentar la filial Pero como ya sabemos Estamos en una época De pandemia No se ha podido Así que hicimos Un comedor Comunitario Para que la gente Tenga Un plato de comida caliente Y bueno Nosotros empezamos Con esta filial Hace rato Pero bueno Nos notamos Una o dos semanas Antes que Comenzara la pandemia Así que No se pudo hacer nada Y bueno Y hoy Optamos por hacer esto Para Para presentarnos Como Con filial O Files de Saldar Bueno chicos Muchísimas gracias A la filial A la Asociación Civil 2013 Que también Que también está colaborando Por ustedes Con la filial Y bueno Agradecidos a todos Y explicarles Como venimos trabajando Nosotros con una fundación Hala de Vida Ya hace tres años Que alimentamos Digamos Abastecemos A los 96 comedores Y 67 merenderos Así que Todo de corazón Vamos haciendo Ahora Nos voy a incorporar Al proyecto Que vemos haciendo Ya hace bastante Para que Ayudemos A la gente De Saldar En estos días Vamos a estar Ayudando A la gente Refrido A la gente De esto También Le vamos a bajar Copa Le vamos a bajar Alimento Le vamos a brindar Un plato de comida También Caliente Así que Bueno En esto Es muy fácil Digamos Hablar Pero A veces Difícil Actuar Lo agradecido Que estoy Que cada día Que van pasando La gente Se va incorporando Y se va Uniendo Al sistema Que es Ayudar Uno a otro Que En este sistema De pandemia En el que estamos mal Yo creo que Hoy somos uno Después de tocar El que tiene Muchísima plata Y que no tiene nada Y todos Vamos a tener El mismo Temer Así que Agradecido Por compartir Con ustedes En este momento Porque me hayan Sumado A la filial Al trabajo Que venían haciendo De ustedes Trabajar También Con la asociación Civil León 13 Desde acá De Saldá Y bueno Lo vamos a incorporar También A la Fundación Marga de Vida Que ya venimos Trabajando Con comedores Y merenderos Desde hace Bastante tiempo Así que Bueno Agradecer a las chicas Que son las cocineras El fin de todo esto Sabemos que es uno Es pasar este mal momento Que estamos pasando todos Hacerlo un poquito Que esté un punto más volgado Y que Por lo menos la gente Tenga un plato de comida Si Era eso la más Y que podamos salir Todos los más rápido Como siempre Bueno Talleres Solidaridad O sea Si bien Esta filial En Saldán Junto a Santiago del Soto Esto es lo lindo También Más en esta época Que estamos viviendo Así que Bueno Felicitaciones Realmente Vamos a ir a Vamos a dejar Talleres de San Pablo Que teníamos aquí Por una cuestión de tiempo Pero vamos a ir a la pausa Tenemos mucho más todavía Así que no se vayan a la bola Polo positivo Electricidad Iluminación LED Tableros eléctricos Jerónimo Cortés 40 Córdoba Teo Teo Delivery and Bar Una excelente propuesta gastronómica En Barrio San Martín Pizzas Lomos Hamburguesas Empanadas Acompañadas Con la mejor cerveza artesanal Teo Teo Desde hace 27 años Gastronomía para amigos Brands en 201 Esquina Tomás Guido Barrio San Martín Baterías Frisicaro Colocación Venta y controles Un año de garantía real Avenida Armada Argentina 1080 Y sucursal Mariano Max Vélez Arfiel 4100 Todos los días Hasta las 22 horas Cortravel Empresa de viajes y turismos Todos los destinos nacionales E internacionales La mejor opción en cruceros Infórmese Cortravel 9 de julio 267 Local 6 Taller Taller Jorgito Pérez Mecánica en general Electricidad de autos Nacionales e importados Atención personalizada Pasco 520 Altura Avenida Don Bosco Al 5700 El Ofertón Artículos para kioscos Y almacenes Esmerada Atención Y los mejores precios De plaza El Ofertón Rivadavia 524 Córdoba Encode Primer y único Certificador Licenciado Privado Del país Revolución Y vanguardia Al servicio De la gestión Pública Y privada Mecánica Vía Suti Mecánica en general Inyección electrónica Mecánica Vía Suti Pastor Taboada 405 Barrio Las Flores Teléfono 4614213 La Perseverancia Seguros Desde 1905 Su compañía De confianza Con naranja Podés pagar tu resumen Sin moverte de tu casa Descargando nuestra aplicación Desde Google Play O App Store Ingresando a Naranja Online Desde naranja.com O también desde Pagomiscuentas.com O linkspagos.com.ar A través de tu home banking Hacelo en casa Hacelo online Con naranja Hola Somos Manemil El mayorista De Villa María Contamos con las mejores Marcas a comestibles Bebidas Un pieza Perfumería Y fiebrería Brindamos una excelente Atención Al mejor precio Para que tu almacén Crezca Todo lo que necesitas En un solo lugar En Don Emilio Estamos para atenderte No Pero Todo lo que necesitas So ¡Gracias! ... ¡Gracias! Está por salir ayer, cuando está mi corazón, con mis ojos y mereces, la salvaje de nuestro control, por mi venación, su margen y bajón. Último bloque de Pasión Salud, muy especial que a Ayrton Huerta, que nos está viendo desde Buenos Aires y me cuenta que Mariano Yagüe está mucho mejor, así que una alegría, un pléndido, saludos para ellos. De la filial de Buenos Aires, pero ahora pasamos a la filial San Martín de Buenos Aires, a la escuela de fútbol, también nuestro informe sobre eso. Bueno, Ariel, la pregunta es, me la hago yo, se le hace el camarón y se le hace mucho en Córdoba. Acá tenés primera D, primera C, primera A, primera B, hay mucho más equipo que en Córdoba capital. ¿Y por qué todos más de 150 chicos con camisetas de talleres? Yo creo, como dicen allá en Córdoba, estamos copando el oeste, dicen, ¿no? Allá en Córdoba. Esto empezó de una idea con mi hermano y mía, estando en dos clubes diferentes. Mi hermano siendo miembro de la filial de talleres, dijo, vamos a hacer algo nosotros. Hinchas de talleres, él, y dijo, yo quiero armar. Y la verdad que ver a estos chicos y ver que chicos de acá en Buenos Aires que hagan un gol y se besen la camiseta, en el escudo, salgan corriendo, besándose el escudo, señalándolo para arriba, es hermoso. Jornada tras jornada se nos juntan cada vez más chicos. La verdad que estamos muy felices nosotros por lo que estamos obteniendo. Pasó de lo que esperábamos. Sumamos a Gabriel, el otro técnico. Tenemos a Luca también que dirige a los más chiquitos. Los chicos están contentos, felices, vienen a entrenar. Tenemos una gran convocatoria. Entrenamos en un predio municipal, porque no tenemos un predio propio donde hacemos para hacer de local ni para entrenar. Vamos a un predio municipal que es de San Martín. Ahí entrenamos miércoles y viernes de 6 a 8. Y la verdad que nos sorprende que cada vez tengamos más chicos. Estamos plantando banderas azul y blanco en Buenos Aires. Qué interesante esto. La semana que viene, vamos a recordar el ascenso del 2013, porque se cumple un aniversario, fue el 6 de mayo. Así que va a caer 5 el martes y con muchas perlitas y muchas sorpresas para ustedes. Nos vamos. Como siempre, les agradezco la atención. Lávense las manos, cuídense. Todos esos requisitos que permanente ustedes consumen, bueno, háganlas. Nos reencontramos el próximo martes. Y de allá, espero que hayan disfrutado el programa. Salí a arriesgar lo que no tiene, con el alma hecha pedazos, pero dejando el corazón. Salí con la tristeza de un beso, de ver cada día eterno y sentir que nada cambió. Un beso, de ver cada día eterno y sentir que nada cambió. Una canción, un miradín, nuestra vida es felicidad. Bienvenidos a Show Sport Interior. Nos vamos a dar una vuelta virtual, por supuesto, porque nos quedamos en casa, pero sí podemos viajar con la información. En este caso, vamos a ir a la ciudad de San Francisco, al este provincial, porque hoy AFA confirmó que finalmente se suspenden todos los campeonatos en la República Argentina de fútbol. Y por lo tanto, también anunció que no habrá descensos. Algo que lo tenía muy preocupado al hincha y a los dirigentes deportivos Belgrano de San Francisco, que estaban peleando férriamente.